Organizaciones de la sociedad civil organizada, ciudadanos y ciudadanas, sean bienvenidos a esta, bienvenidas y bienvenidos a esta su casa. Integrantes de la mesa directiva, muy buenas noches, presidente. Quisiera pedirle esta iniciativa al tratarse de violencia digital, fuese turnada también a la Comisión de Igualdad de Género, porque tiene la intención precisamente de ampliar ese capítulo que iniciamos desde el año pasado trabajando en Comisiones Unidas Justicia e Igualdad y que acabamos de aprobar el 5 de septiembre. Ojalá pudiera ser tomada en cuenta mi solicitud. Sí, de hecho, diputada, le informo que hay una iniciativa anterior a esta con el mismo contenido que únicamente fue turnada a la Comisión de Justicia. Entonces, para que el dictamen se pueda trabajar de forma más ágil, se está considerando únicamente la Comisión de Justicia, porque si no estaríamos involucrando dos iniciativas con el mismo contenido, una en Comisiones Unidas y la otra en una sola comisión. ¿De qué iniciativa se trata? Es la iniciativa presentada en la sesión número 8 del primer año de ejercicio constitucional, el 4 de marzo del 2020. ¿De quién es? El diputado promovente Luis Fernando Chávez Cepeda. Se trata de asuntos diferentes. Esta es la ampliación, el compromiso que se hizo el día 5 de septiembre con las colectivas feministas y de parte de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad de complementar el trabajo en el tema de violencia digital. De hecho, contiene una reforma para ampliar en el tema de almacenamiento, compilación, la amenaza y la difusión del cuerpo desnudo con o sin imágenes eróticas. En algunos puntos pudiera parecer coincidente con esa iniciativa, pero se trata de un asunto diferente. Esa va más encaminada a servidores públicos. Por ello, pido que se me sea permitido el análisis y la discusión de este tema para terminar el trabajo que iniciamos en cuanto a violencia digital desde el periodo ordinario anterior. Ok. Bueno, pues continuando, precisamente es lo que yo quería explicar. El día 5 de septiembre fue aprobada la primera reforma en cuanto a violencia digital después de una iniciativa que, encabezada por el diputado Batún, signamos un número grande de diputados y una iniciativa presentada por el diputado Guillén que se trabajó de la mano de la sociedad civil organizada en específico con las colectivas Gobernanza MX y Defensoras Digitales y demás colectivas unidas a quienes desde aquí le envío un saludo afectuoso, con quienes hubo un compromiso firme de que antes de que acabara este periodo ordinario completaríamos la reforma al Código Penal para que quede completamente definido en qué caso se sanciona la violencia digital en nuestro Estado. Después de ese análisis, de ese trabajo posterior, tanto con la Fiscalía como con las colectivas unidas es que presentamos esta reforma para que en tiempo y forma podamos cumplir ese compromiso ciudadano de las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Igualdad y Justicia de completar esa reforma a nuestro Código Penal. Creo que la palabra vale y por ello hago un llamado a mis compañeros, a quienes sea turnada esta iniciativa para que la trabajemos lo más pronto posible y podamos cumplirle a las ciudadanas y ciudadanos en especial a la población joven con este delito perfectamente delimitado y tipificado en nuestro Código Penal que, reitero, viene a promover una reforma que va encaminada al almacenamiento, compilación de cualquier material que contenga imágenes, audios o videos de contenido con desnudos parciales. Votamos la vez anterior con desnudos totales. Y almacene, amenace con difundir cualquier material. Es decir, la amenaza se estaría tipificando también en este momento, pero también contiene un punto en el que regula esa asimetría de poder entre un servidor público que tenga en sus manos este material con respecto a la víctima. Probablemente ahí existe la confusión con la iniciativa que usted me comenta, pero se trata de asuntos distintos. Agradecería que las y los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género podamos ser tomados en cuenta y podamos cumplir ese compromiso ciudadano de concluir la discusión, análisis y dictamen de la reforma completa en materia de violencia digital. Es cuanto. Gracias, compañeras y compañeros, ya quienes nos ven a través de las redes sociales. Seguimos firmes en el trabajo para las mujeres. Hay mucho por hacer. Con cada paso vamos avanzando.